Vamos aquí chavales, oh, fijarse que no tenía pensado grabar, siempre digo lo mismo, pero es que no tenía pensado, un momento, muy buenas chavales y bienvenidos al canal telemierda, exactamente eso, no tenía pensado grabar, me habéis pillado que estaba ahora viendo por la mañana el chiringuito porque ayer no lo pude ver por la noche y digo, voy a verlo esta mañana, a ver de que cosas se ha comentado por ahí, de que han hablado hoy, que el Barcelona ha tumbado a la Valladolid por 5 goles a 1, o sea, repaso del partido de hoy, super sencillo chavales, super sencillo, vamos, el Barcelona ha sido un rodillo y Messi ha sido un rodillazo, vamos, no sé si esa palabra existe, sinceramente, pero ha sido, vamos, una apisonadora, ese ha sido el resumen total del partido que saco desde aquí porque es que, sinceramente, el Valladolid, con todos los respetos, no es rival para el Barcelona, el Barcelona que está cogiendo ya, está engrasando la máquina poco a poco, Messi, golazo de falta, increíble, vaya golazo, eh, lo he visto esta mañana, ayer no lo vi, lo he visto esta mañana, un auténtico golazo y después, eh, poco, poco partido más, la verdad, le podía haber caído más incluso al Valladolid que llegó a empatar, pero eso fue un espejismo, porque hasta ahí el partido pudo tener un poquito de color, así, intentando los dos equipos equilibrarlo, pero de a partir de ahí, del minuto 13, 14 partido, a Frey Espárrago. Barcelona apisonadora y está cogiendo otra vez el ritmo, ese sería mi titular de hoy, el partido de anoche, pero a lo que yo vengo a hablar aquí, como todos sabéis, es a la paupérrima actuación de anoche que hubo en el chiringuito y que, como digo, no tenía pensado grabar este vídeo hoy, pero es que lo estaba viendo y me he venido para acá corriendo cojones porque digo, es que lo tengo que comentar con todos vosotros. Me parece, oiga, una cosa ya, ya sinceramente, me parece una falta de respeto total por parte de Pedrerol y compañía la forma de que analizaron ayer el partido y os lo voy a resumir en tres puntos simplemente, pero antes de decirlo, acordarse que suscribiros a este canal, coño, que lo estamos petando. El primer aspecto que quiero destacar de lo que se habló anoche y de lo que encumbraron el partido del Barcelona, es que no se habló del partido del Barcelona, de verdad, tío. No se habló, a ver si me entendéis, no se habló desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista de un resumen, de qué hubo bueno, qué hubo malo. Vámonos, típico que se suele analizar en un partido de fútbol. Ayer no se habló de eso, chavales. Ayer de lo que se empezó a hablar es que los jugadores del Barcelona no salieron tras el partido a hablar con los medios de comunicación televisivos. Flipadlo en colores, que se empieza a hablar un programa de tantísima audiencia como dicen líderes, líderes. Y se empieza a hablar el partido hablando de que no se habló con las televisiones. Y ya ahí te enlaza Pedrerol diciendo, porque lo enfocaban a él, lo enfocaban. Lo que estaba diciendo venía de él, de que él ha dicho, a ver, esta noche no se habla de la apisonadora del Barcelona. Esta noche se habla de que los futbolistas no salen a dar la cara a televisión. Y es verdad, coño, porque es que te saca Pedrerol todo el rato enfocándolo a él y dando las explicaciones contra J. Jordi, el Lobo Carrasco, diciendo de que los futbolistas no salen a dar la cara y que Messi no es un líder por ello. Porque como no sale a hablar con la tele, pues entonces no es un líder. Pero vamos a ver, tío. No puedes hablar del golazo. Y lo está diciendo un tío del Madrid, es que tiene huevos la cosa, que os lo diga un tío del Madrid. Pero es que no me digáis que no tiene cojones de decir que metió un golazo de falta, que es que eso está al alcance de pocos futbolistas hoy en día, y que encima dio un recital con asistencia, goles y pudo marcar incluso más goles. No, te lo empiezo a hablar de que no salió a hablar Messi y que por eso no es un líder. Punto número 2, chavales. Acordarse que os podréis suscribir al crack. ¡Que no! Punto número 2. El loco Gatti te empieza a decir que Ter Stegen la cagó en el gol del Valladolid y que no es uno de los mejores porteros de España. Que lo es Oblak. O sea, vamos a ver, tío. Vamos a ver, vamos a poner un poquito serio. Yo entiendo y me cae de putísima madre el loco Gatti, ya lo sabéis. Pero, tío, que se saque como lo primordial de un partido que ha quedado 5-1. A que el loco Gatti... A que el loco Gatti no... Es que sabéis qué pasa, chavales, que hay afuera obras y me tiene distraído. Coño, es que a ver... Yo... A ver si quitáis ya las obras de ahí, coño, que tengo que grabar un vídeo aquí para ganar miles y miles de euros. Que el loco Gatti empieza a decir que ha habido un fallo de Ter Stegen porque un remate a bocajarlo con 40.000 personas delante hizo así. Y le quedó el balón a la Valladolid con un rebote y entró el gol. Es que es de traca, ¿eh? Segundo aspecto que te digan que Ter Stegen la ha cagado en el gol del Valladolid. En el único gol del Valladolid del partido. Pero que no se destaque la apisonadora, de nuevo, repito, del Barcelona. Y punto número 3, chavales. Y ya con lo que cierro este vídeo que seguramente triunfará en los anales de la historia de YouTube. El tercer aspecto es que se ensarzaron. De verdad, ¿eh? Para quien no lo vio, aconsejo que lo veáis porque os podéis echar unas risas incluso. Se ensarzaron en una pedazo de pelea tremenda. De nuevo, el Lobo Carrasco con Edu Aguirre. Hablando de quién es mejor, si Messi o Cristiano. Que todavía, a día de hoy, se siga hablando de esto. Que estamos hablando del resumen y del partido del Barcelona de ayer. Y que se esté hablando de que Cristiano le tienen que dar el balón de oro. Que Messi es mejor. Que todas empiezan a sacar los mismos argumentos de siempre. El Edu Aguirre empieza a decir que si Anfield, que a Messi lo eliminaron contra la Roma. Que si tal, que si cual. Los mismos que no aparecen en los momentos cumbre. Los mismos de siempre, tío. Es que cansa, joder. Cansa. Me cago en la... Que ve la puta obra, ¿eh? Callarse. Es que llega un momento que te empiezan a ensartar de una manera que es tremenda. Porque a mí yo, sin ser seguidor del Barcelona. Pero que me estén repitiendo lo mismo millones de veces. Que sí, que ya lo sabemos, cojones. Que ya sabemos que Messi, sinceramente. Cuando sale por allí, por arriba de los Pirineos. Le cuesta mucho llegar a finales. A llegar a octavos de... A cuáles, octavos no. A semifinales. Últimamente le está costando muchísimo. La Copa América desaparece. En los Mundiales desaparece. Que sí, aquí podemos hablar largo y tendido. Que si los jugadores que le acompañan no son los buenos de Argentina. Que si aquí tenía a Xavi, ni esta. Todo lo que me queráis hablar. Pero es que eso ya, chiringuito. Eso ya lo sabemos. ¿A qué viene? ¿Qué es lo que yo voy? ¿A qué viene? A hablar allí. Que estamos resumiendo el partido de Fútbol Club Barcelona-Real Valladolid. Y me estáis hablando de la Copa América. De que si no marca los goles. Que si en Anfield. Que si en Roma. Que si Cristiano es mejor. Que si es peor. Pero tío, coño. ¿En qué quedamos? Me cago en la mano. Es que esos son tonterías y paparruchas, tío. Centrarse en el partido. A ver esta noche. Porque yo, de verdad, sinceramente. Yo me puse a ver esta mañana el chiringuito. Y antes de verlo. De verdad, antes de verlo. Cojo y me pregunto a mí mismo. Y digo, ¿verás tú? A ver qué te sale hoy Pedrerol. Para meterse con el Barcelona. Y para sacar algo negativo del partido de ayer. Y te saca por estos tres puntos que os he resumido, coño. Que si no salen a hablar con la tele. Que si Ter Stegen no es el mejor portero. Y que si Messi y Cristiano. Y si Cristiano y Messi. Increíble, ¿verdad? Increíble. Yo no sé hasta qué punto, sinceramente. Hasta qué punto va a llegar este programa. Con los análisis que te hace de los partidos. Sobre todo del Barcelona. Porque es increíble que es. Sobre todo del Barcelona. Increíble. Por cierto. Ahora que me estoy dando cuenta. Fijarse con los nervios que me he levantado antes. Cómo he dejado los muñecos. Ponerse de pie, cojones. Que estáis aquí. Que tenéis que dar la cara. Bueno, chavales. ¿Vosotros qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué os ha parecido el partido de ayer? Dejádmelo por ahí en los comentarios. Como siempre os digo. Ya sé que muchos de vosotros lo dejáis con todo el respeto. Y toda esa calidad que tenéis de pensamiento. De sabiduría futbolística. Y yo os emplazo a seguramente mañana. Que haré vídeo con lo que haga hoy el Madrid. Que esperaremos. Veremos a ver. Veremos a ver. Lo que hace hoy el Madrid contra el colista de la liga. Sin más. Un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ah, ah. Antes que hacemos el vídeo, chavales. Que estaba yo pensando por aquí cavilando. Hay que ver cómo cierro el vídeo. Hoy estaba yo cavilando. Que tengo pensado hacer un vídeo. Con preguntas que me hagáis. Y dejándome por ahí en los comentarios. Preguntas que me queráis hacer. Respecto al fútbol. Respecto a YouTube. Respecto a la vida en general. Filosófica. Lo que queráis hablar. Dejádmelo por ahí en los comentarios. Yo os voy a hacer. Tengo pensado hacer un vídeo. Hablando y contestando. Sobre todo las preguntas que me hagáis. Así que os animo. A que participéis. Como siempre hago, coño. Que participéis en este canal. Y que me dejéis por ahí en los comentarios. Ahí abajo. Las preguntitas en este vídeo. En el siguiente. En el próximo. Las preguntitas que me queráis hacer. Y yo os la contestaré. Gustosamente. En el siguiente vídeo. Ahora sí. Me largo. Y me voy a pelearme con esta gente de la ola. Que no ve la que me estás liando. ¡Gracias! Gracias por ver el video.